Vamos a tomar contactos si tienen dentistas y no solo dentistas. Con Juan Manuel Gisper. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Hola, buen día, Ariel. Buen día, Emilio. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Intentando hacer llevadero este día, un día que es un efeméride para nosotros. Así es. Feliz cumpleaños, Ariel. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, acá, no sé si reír o dorar, como dicen. Ría, ría, ría. Y, bueno, poniendo el foco en la provincia de Mendoza, en el análisis de economía política de los martes. Entonces va a tener que llorar. Sí, sí, sí. El evento más importante que sucedió en la semana que transcurrió fue el sábado, el almuerzo, que es la fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas, así se denomina, que es el evento de fin de año habitual de la Cámara de Comercio, Agricultura, Industria, etcétera, de General Ver. Y, bueno, se ha convertido en un evento muy tradicional, a la que asiste generalmente el gobernador, distintos funcionarios también tienen invitados nacionales, etcétera. En esta ocasión, en el sábado que se realizó el almuerzo, estuvo presente el gobernador, estuvo presente Alfredo Cornejo, viajó también Patricia Bullrich a acompañar a la mesa de Juntos por el Cambio de Mendoza. Estuvo presente la mesa de enlace, que eso fue una novedad, no había asistido, porque el actual presidente, si no me equivoco, la Federación Agraria Argentina, no sé si de una zona, es de Alvear. Sí, Aguetón es de Alvear, y otro miembro de la mesa es el que es ahora candidato, que pidió licencia, que es Gianni Soto. Esa mesa, que es de cinco, tiene dos miembros de Mendoza. Sí, y bien, bueno, por parte del peronismo no asistió a Nadal Fernández Agasti, no asistieron los principales candidatos del Frente de Todos. ¿No los habrán invitado? Sí, sí estaban invitados, pero participaron solamente Lucas Gilardo y Jorge Tanús, asistieron al evento por parte del peronismo de Mendoza. Ahora bien, lo más interesante fue, digo, para hacer un análisis de economía política, es un tema que hemos tratado muchas veces en esta columna, el discurso del presidente de la Cámara General de Alvear, Andrés Babric. Un tipo que es candidato también, y que en general muestra y promueve las ideas que él plantea como liberales, pero son conservadoras y algunas hasta reñidas con el Código Penal de la Nación. Sí, no es candidato Andrés Babric. Me parece que va en una lista o está propuesto en una lista. No, 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 no es candidato Andrés Babric. Andrés Babric es el actual presidente de la Cámara de Alvear, por eso como anfitrión le tocaba dar el discurso de cierre de la actividad. Y habitualmente en esas actividades, en esos eventos de fin de año de las cámaras empresarias, se suele dar discurso siempre aprovechando la tribuna para poner la agenda de las necesidades más concretas de los sectores que se representan. Es bastante parecido al almuerzo que se hacía acá de la vitivinicultura el día, la mañana previa a la vendimia, ¿no? Sí, hay varios eventos donde cada sector aprovecha, genera esa actividad, una actividad política, donde se convoca a los representados, a los empresarios de la zona y a los principales dirigentes políticos para poner en agenda los principales asuntos que les competen a esos sectores. Que en este caso no fue la excepción y quería hacer un repaso del discurso, porque tuvo gran repercusión mediática, esto fue replicado por varios dirigentes en las redes sociales, incluso, digo, también sirve para entender por qué no asistieron Anabel y Bermejo como los principales candidatos de Frente de Todos, y también explica, esto que vamos a contar ahora, un cambio que ha habido en la política de la Casa Rosada con las entidades empresarias. Ha habido un cambio de eje. Si uno repasa el primer año de mandato de Alberto Fernández, el Día de la Independencia fue muy cuestionado por miembros de Frente de Todos porque realizó un acto muy chiquito, producto del contexto de pandemia, pero al que asistieron los principales referentes empresarios argentinos. en las caras de los dirigentes de las entidades más importantes como la Unión Industrial Argentina, etc. Y ahora el gobierno ha interrumpido de alguna manera o le ha quitado relevancia al diálogo institucional con las cámaras y está empezando a trabajar en un diálogo directo con los empresarios. A donde van los ministros o los distintos referentes vinculados al sector privado buscan un contacto directo con los empresarios porque han llegado a la conclusión de que las cámaras empresarias, en primer lugar, no tienen alto nivel de representación real sobre el sector que dicen representar, pero además se han transformado en agrupaciones ideológicas. Digo, no están por encima de los intereses sectoriales por sobre las ideologías de los miembros de la comisión directiva, al contrario. Es más, han sido utilizadas como herramientas políticas y mediáticas, en la gran mayoría de los casos, y esta no fue la excepción. Digo, en primer lugar cumplió lo que se hace en estos discursos, donde reclamó obras viales de calidad para el sur, porque hay grandes problemas de tránsito en el sur, y la calidad de las rutas para el transporte público, para camiones, etc. Y la conexión entre los distintos departamentos, entre Malargue, Alvear y San Rafael. Habló en contra del cierre de exportaciones de carne, esto era medio evidente, porque él, aparte, él, como presidente de la Cámara, es un productor ganadero de Alvear. Pero después, ah, bueno, un tema interesante, un concepto interesante que planteó, es que ya llevamos 12 años consecutivos de crisis hídrica, y plantea que esto ya no es una crisis hídrica, sino que es la normalidad del agua de Mendoza, y en esto me parece muy interesante porque, en lo personal, creo que parte del trabajo sobre la generación de riqueza en Mendoza y la matriz productiva tiene que ver con la tecnificación total del agro, y el aumento de la productividad de nuestra tierra, es algo que planteó él. Pero ya acá empezó ya a politizar un poco el discurso. planteó a Mendoza Activa como parte de la solución de la tecnificación del agro. Es muy sabido que los pequeños productores del agro mendocino están en niveles, por debajo del nivel de explotación, y el programa Mendoza Activa lo que implica es que el empresario tenga el dinero para invertir, y después la provincia va a reintegrar el 20% en efectivo y un 20% más en bonos fiscales, etc. Digo, acá hubo un guiño del gobierno que está lejos de ser una solución al problema de los pequeños productores que no tienen el dinero para invertir en sistemas de riego por goteos, telas antiranizos, etc., que son muy costosos. Después, habló de, dice que la Cámara del Verbe, con buenos ojos, la ley de Mochila Argentina, no sé si han escuchado hablar esto, o si lo han tratado en alguna otra columna. No. El proyecto presentado, es un proyecto que nace en el marco de la UIA, y después ha sido tomado por distintos legisladores, el que ha tenido más cabida, por así decirlo, en el Congreso de la Nación, ha sido un proyecto de ley de Martín Lustó, que plantea reemplazar el sistema de indemnización por despido sin causa, a un seguro de desempleo nacional. Bueno, ya, si nos da tiempo, hablamos un poco más de esto. Pero bueno, habló en defensa de esa ley de flexibilización laboral, donde se quita la indemnización a cambio de un seguro de desempleo. Pero después, en un momento del discurso, dice, bueno, ahora voy a dejar de hablar de estos temas concretos, de la política local, y voy a hacer un planteo más político, más general. Entonces, en primer lugar, dice que hay que hacer una autocrítica como empresario. Y la autocrítica que hace el sector empresario, dice, es que han tomado decisiones cortoplacistas y han descansado el calor del proteccionismo. Digo, esto que sea más temprano Emilio, que se lo cree que participa en política, porque tiene un discurso político que no lo esconde, porque si uno, yo tengo vínculo con Andrés, y uno, si lo ve en las redes, jamás ha escondido su pensamiento político. Pero haciendo hincapié en que el problema de la Argentina, en gran medida, tiene que ver con el proteccionismo, un defensor del libre mercado, y de los acuerdos comerciales con los distintos países por fuera del Mercosur. Después, tuvo una declaración muy fuerte, donde habló que gran parte del problema argentino es el sindicalismo, que se ha transformado, y dijo estas palabras textuales, en un monstruo indomable, que impiden y ahuyentan inversiones, y lo que plantea para el sindicalismo es terminar con los aportes obligatorios, que sean voluntarios los aportes sindicales, que ha sido una conquista histórica, digo, el movimiento trabajador, el sistema de aportes obligatorios al sindicalismo, planteó que tienen que ir presos muchos dirigentes, habló contra el garantismo en el sistema jurídico, dice que las leyes en la Argentina protegen a los delincuentes, que yo coincido, pero no coincidimos en quienes son los delincuentes que protegen al leyes. Después habló contra el sistema de listas sábanas, por la lista única. ¿No habló de los que se roban el ganado, de los que hicieron su fortuna cuatreriando en Alvear? ¿De eso no habló? No, sé que tiene, he escuchado algunos rumores al respecto de que su familia se constituyó como una familia ganadera a partir de algunos actos no santos. Claro, me parece que ese muchacho tiene el síndrome del espejo, ¿no? Sinceramente no, no, no conozco en detalle ni tengo elementos para juzgarlo, y digo, lo que me refería a la ley de proteger a los delincuentes me refería a que él plantea la justicia y meter presos a los corruptos, dirigiéndose directamente a los sindicatos, a la política, pero realmente la política hoy y los fallos que hemos visto y las distintas varas que se presiden los distintos dirigentes políticos y empresarios evidencian que los delincuentes, digamos, están en las cárceles, que están en las cárceles son los delincuentes menores, pero los que tienen gran nivel de responsabilidad sobre el problema argentino no son los que están en las cárceles actualmente. No, no, y muchos están en las comisiones de las cámaras empresariales departamentales, también. Puede ser. Y después, pero bueno, digo, después habló de la contralista Sábanas, dice que el problema de la inflación es el gasto, el gasto público, y en un momento dice que hay que hablar de ajuste. Bien, me permite medio minuto, por favor, a propósito de lo que usted está hablando, porque acaba de llegar el tema del decreto de la Nación, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en donde cumple con este decreto el compromiso de exportar 140.000 vacas categoría E y D con destino a China. Esto seguramente después vamos a completar la información, pero viene en concordancia con lo que usted señalaba de la política nacional de ahora, de hacer las cosas como corresponde, quizás omitiendo algunas cámaras que tienen intereses más específicamente y eminentemente políticos partidarios que de defensa del sector. Sí, bueno, tenía también planteado hablar de este acuerdo que se da de promoción de las exportaciones agroindustriales, e incluye la ganadería ese proyecto. Pero bueno, quería terminar esta reflexión donde termina Andrés Babrik el discurso haciendo un diagnóstico de cuál es la Argentina de hoy. Dice que discrimina a provincias, expulsa a la gente capaz y audaz, que detesta el mérito, que romantiza la pobreza, que confisca a los deficientes y castiga al campo que lo hizo grande. Bueno, ahí yo creo que probablemente los dirigentes del Frente a Todos conocían de antemano el contenido de este discurso y fue parte de la razón que le llevaron a la no asistencia. Pero lo más grave, a mi modo de ver, es la utilización de una tribuna sectorial específica para plantear una mirada absolutamente sesgada por la ideología política, que evidentemente diría libertaria, me animaría a decir que se anotaría en las filas de los libertarios actualmente este discurso, este liberalismo económico y conservador en política, esta cosa compleja que se ha formado acá en Nueva Montes. Usted es muy generoso, Juan Manuel, usted es muy generoso y quizás su mayor deficiencia y dificultad que tiene usted es su juventud y buen pensamiento. Estos muchachos de la Cámara de Alvear, que son los organizadores de esta fiesta que antes se llamaba la fiesta de la ganadería, las zonas áridas... Así se llama, así se llama. Ah, bien. Siempre han hecho esto, siempre han tenido un discurso coercitivo y siempre han actuado en forma coercitiva sobre las autoridades. En general no lo logran porque están muy lejos del poder, lejos geográficamente, entonces su capacidad de lobby se ve disminuida, pero sí lo logran con los intendentes y con los funcionarios que tienen sede en Alvear y en el sur. Y este discurso de este muchacho, hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes, es un discurso de barricada muy similar al discurso de este muchacho que no se puede peinar, que fue candidato en Buenos Aires, y que un discurso, pero con muchos menos elementos, entonces es un discurso lleno de frases hechas y de lugares comunes, y donde pretende, por supuesto, llevar a sus intereses y a los de sus representados, que son muy pocos en Alvear, son muy pocos los terratenientes latifundistas en Alvear, que se han ido quedando con las fincas de los empobrecidos colonos, hijos de colonos. Alvear fue, por eso se llamaba Colonia Alvear, fue un asentamiento de colonos de distintos lugares del mundo, y se les dio tierras, y muchos piolas, a través del tiempo, se han ido quedando con esas fincas de pequeño tamaño, y han hecho grandes propiedades que se dedican a la ganadería de Bajorriego. Y previamente algunos se dedicaron al cuatrerismo para tener ganado. Este muchacho, que yo no voy a nombrar, porque no quiero nombrar para fear la mañana, realmente es una persona que se dedica a un discurso, tiene un discurso absolutamente extorsivo, y fuera de toda realidad su análisis. Y usted es muy ingenuo por su juventud, seguramente, y porque es un chico bien pensante, un hombre bien pensante, entonces ha sido sorprendido en su buena fe, yo quiero pensarlo. Solo digo esto para no someterlo a usted a la parte que me toca a mí de señalar a este tipo, que tampoco es un liberal, es un conservador, y tiene una dificultad que es no haber concluido su escolaridad. A ver, me guardo mis opiniones personales y trato de... Sí, está bien. De poner sobre la mesa la discusión conceptual, esto que hablamos de la economía política, de cómo las ideas económicas se entrelazan directamente con la actividad política, y cómo... Sí, yo quería hacer esta salvedad solamente, Juan, y para poner en contexto de quién estamos hablando. No, no, sí, está claro, está claro, Emilio. Lo que quiero decir es que yo me guardo mis opiniones personales y hago un esfuerzo teórico para poner sobre la mesa el debate que hay detrás de esto, porque, bueno, este modo extorsivo que han tenido las cámaras, yo soy familiar directo de los dirigentes de la vieja USIM, de la época de los 80 y los 90, y también tenía esa... Y se van a... Mis abuelos se vanagloriaban un poco de esa capacidad extorsiva que tenían sobre los gobiernos y las autoridades. Y digo, y es parte de la disputa de poder, no hago un análisis moral al respecto, sí hago un análisis teórico e ideológico de lo que hacen, porque, ¿cuál es el problema del curso de Andrés Babrik a mi modo de ver? El problema es que está lejos de defender realmente los... Digo, esto que venimos hablando en varias ocasiones como los medios de comunicación y los engranajes de poder, hay unas correas de transmisión donde las consignas de las grandes corporaciones argentinas bajan en un sistema de cascada a partir de los medios de comunicación, de su sistema de prestigio y del mundo de las cámaras empresarias, y el dirigente de la Cámara Alvear termina repitiendo un discurso propio del sector financiero del microcentro de Buenos Aires. Claro, y también esto, Juan Manuel, esto que dice usted, y que seguramente si usted nos lo permite seguiríamos luego del boletín y de las obligaciones que tenemos, porque da para mucho, porque esto que usted dice también de la gente de esta Cámara y que lo que hacen es un mundo endogámico de un discurso que probablemente les pueda convenir solamente a ellos, gran parte del arco político contribuye a eso, inclusive del arco político que dice estar enfrentado a esos intereses. Totalmente, totalmente, que un poco es lo que trato de desentrañar esta lógica que terminamos validando y dándole lugar y discutiendo estas ideas. Digo, me animo a decir que el vector más importante de crecimiento del comercio argentino que es el principal rubro y donde están la mayor cantidad de empresarios en Mendoza fue el poder adquisitivo de salario y la cantidad de salariados. Y acá en este hablo en contra de los sindicatos que defienden el poder adquisitivo de salario y la cantidad de salarios, hablo en contra del sistema indemnizatorio que da estabilidad al trabajador y la posibilidad que el mercado interno tenga estabilidad en la cantidad de gente que consume, habló en contra del Estado que ha sido determinante, sobre todo en las zonas como Alvear, donde sin Estado no hay economía muchas veces, en esos departamentos tan chicos, donde su matriz productiva es muy escasa y como decía recién Emilio, tienen posibilidades de desarrollo solamente a aquellas personas que concentran grandes porciones de tierra productiva, que es la escasísima cantidad de habitantes de Alvear. No, 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 claro. Juan Manuel, disculpame. Ah, tenemos que ir a las noticias, me parece. Sí, yo no puedo seguir después de las noticias, yo quería aclarar eso. Ah, bueno, bueno, entonces redondea, redondea. No, 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 quería cerrar haciendo esta reflexión, me parecía muy interesante este discurso para analizarlo, porque refleja gran parte de un ideario muy expandido en el sector de las cámaras empresarias y este ideario va en contradicción directa con el desarrollo económico de la provincia de Mendoza. Bueno, estábamos haciendo referencia al conjunto de ideas económicas que se hacen carne en dirigentes empresarios de la provincia de Mendoza y uno de los puntos que se habló en este discurso del almuerzo de la ganadería fue esta alegre dama en la mochila argentina, lo cual ya desde la construcción semántica del proyecto de ley es tremendo, se plantea que la mochila argentina para el crecimiento, la mochila en el mal sentido, es el sistema de indemnización que dice, según este planteo, la razón por la cual en Argentina hay desempleo es porque es muy caro indemnizar a aquel que se lo quiere despedir. Entonces, hay un proyecto de ley que ha presentado Lustó donde han planteado eliminar el sistema de indemnización y armar un seguro donde todas las... Todavía no está claro mucho de este proyecto, pero sería una cosa así como que todas las empresas pagarían un seguro mensual por todos los trabajadores que tienen para que cualquier empresario el día que quiera desvincular a un empleado, lo puede desvincular y ese empleado cobraría un seguro de desempleo por un tiempo determinado que reemplazaría la indemnización por el despido sin causa. Bueno, hay un montón de preguntas. Digo, ¿cuál es el valor que tendría ese seguro? Tienes razón, te digo, de decir que es un problema para despedir gente. Justamente para eso se ha hecho. Para que sea un problema para despedir. Si no, los tipos... Exactamente. Despedirían a la gente sin problema a cada rato. Cada vez que no les gusta a alguien o cada vez que le tienen que pagarlo despedirían y no le pagarían. Sí. A ver, y al mismo tiempo... Digo, hay un montón de preguntas y justamente lo que contás Emilio es tal cual. Pero digo, ¿qué pasa... ¿Qué va a pasar el día que haya más despidos que contrataciones también? O sea, ¿se va a financiar ese seguro? ¿Quién va a poner la plata cuando no alcance el seguro para pagarle a esta gente? En la estadística histórica, Juan, plantea que no solo en la Argentina, en todos los países con economías asimilables a la Argentina, no países superindustrializados, en todos los países donde se han planteado la eliminación de las leyes de defensa laboral, las indemnizaciones y las caracterizaciones por los puntos, por vacaciones, aguinaldo y horas extras y cantidad de horas legisladas, donde se ha eliminado eso, no han generado más puestos de trabajo y han generado inestabilidad y baja de los montos a pagar en formato de honorarios o de sueldos. Un paréntesis me gustaría hacer para que... A ver si Juan Manuel nos puede explicar un poco. porque todas estas posturas que pueden ser legítimas desde la visión corporativa, pero no se condicen porque se supone que es desde la producción que esto surge, y es para mejorar la productividad y para incrementar la posibilidad de exportación, por ejemplo. ¿No se condice con que Argentina esté en un ranking ubicado en tercer lugar de los fugadores de dinero? Hay algo que no compatibiliza, ¿no? Esto de que quieren apostar y que están... ¿Por qué no tratan de hacer una legislación para que no fugue más el dinero y hagan inversiones en Argentina? Podría ser, ¿no? Otra solución, en vez de preocuparse tanto por ese pareto tan injusto. A ver, fíjate vos que... Bueno, fue justamente lo que hablamos la columna de la semana pasada de los Pandora Papers. La legislación argentina es suficiente. Lo hemos hablado en más de una ocasión en este programa también. Ahí, cuando se compartieron las notas en las redes, hubo varios comentarios de muchas personas diciendo, bueno, se van porque las cosas acá están mal, evidentemente. Es impresionante que la Argentina sea el tercer país del mundo en la lista de cantidad de... Pero, porque no tenemos dimensión para tal cosa. No, no. Imagínense que está Rusia Inglaterra, Argentina. Es más, entramos en el podio, en algo. Sí, pero el champán se lo toman otros. Sí, 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 sí. Ahora, primero, una de las razones que explican que Argentina sea el tercer país es lo que hablamos más temprano, de la justicia. las consecuencias de bailar el fisco en Argentina son muy leves o inexistentes, podríamos decir. O sea, imagínense que el expresidente de la Argentina, Mauricio Macri, en cada filtración que ha habido de cuenta offshore aparece una cuenta nueva siendo presidente y pasó sin ningún problema, nunca fue procesado ni investigado, porque aparte estas filtraciones lo que detectan son la tenencia de cuentas, pero no los montos y las transacciones que hubieran en esas cuentas. No, ni la manera de sacar el dinero. Por eso, desconocemos la cuenta que está diciendo que ese empresario construyó una ingeniería, una arquitectura legal, societaria, para poder sacar plata de su país de origen y llevarlo a un lugar con menos presión fiscal, pero no sabemos cómo hizo, ni para qué lo hizo, ni qué hizo con el dinero que se dio para dar, ni cuánto del dinero. Y también, Juan Manuel, es una mentira decir que se la llevan afuera porque acá está imposible, porque acá la presión fiscal y el Estado que te lleva todo, qué sé yo. Tenemos menos presión fiscal que varios de los países que ellos admiran y hay muchísimos menos controles por eso se la pueden llevar. Mira, yo creo que el único tema realmente estructural y distinto de la Argentina del resto es que nuestra moneda no cumple una de las funciones elementales del dinero, que es la conservación del valor. Y bueno, pero una falta de soberanía que esto se alimenta con estos discursos y con estas acciones de manera permanente, cíclico, es un círculo vicioso. Sí, sí, por eso digo, una parte se explica por la falta de penalización que hay sobre esa conducta de evasión fiscal, que es una conducta terrible, es una conducta donde, digo, sacar riqueza generada por la sociedad argentina y llevársela afuera para, para saber para qué, con qué fines, que termina beneficiando a un grupo muy chiquito, muy reducido de familias contra toda la población que estamos con el 50% de pobreza. Se le llevan afuera para no tributar. Está claro. Está claro. Para cuando ellos tienen algunas empresas que hacen asuntos reñidos con la ley y esos dineros no quedan en garantía para las cosas que hacen. Entonces, son empresas en quiebra como Vicentín con deudas en todo el mundo y sus empresarios y sus dueños están ampliamente protegidos con los dineros que tienen afuera. Sí, bueno, acá hay, igual, por suerte, digo yo, que este problema antes era un problema más propio de los países en bienes de desarrollo, subdesarrollados, etcétera, y el fenómeno de la industria tecnológica y el software ha llevado al problema a las grandes potencias y hoy es un tema de agenda central de las Naciones Unidas, del G7, del G20, de la OCDE y están discutiendo la eliminación del secreto bancario porque esto que decía Emilio, parte de lo que ofrecen los países fiscales es el secreto bancario, o sea, la confidencialidad que si daría una cuenta ahí, nadie se va a enterar y bueno, se está tratando de legislar internacionalmente el fin del secreto bancario y un impuesto internacional a las grandes fortunas radicadas en cualquier país del mundo y que tributen en el país de origen. No donde esté el... O sea, si vos tenés plata en un país fiscal y sos argentino, si detectan esa plata vas a tener que tributar en Argentina por ese dinero y un impuesto global. Pero bueno, en síntesis digo el fenómeno... Hay un fenómeno empírico que tenemos los argentinos que fue el crecimiento a tasas chinas como se decía en ese entonces entre el 2003 y el 2008 que fue el mejor momento después bajó pero seguimos creciendo hasta el 2010, 2011 fuertemente donde con el mismo sistema impositivo con el mismo sistema de indemnizaciones laborales la Argentina generó crecimos en 50% en cantidad de empresas bajamos la desocupación del 25% al 8% y la Argentina vivía mejor sin modificar esas cosas lo cual demuestra empíricamente que las razones por las cuales la Argentina no crece no son ni su sistema impositivo que comparto que hay que revisarlo ni su sistema de indemnización laboral que también creo que tiene problemas estructurales que explican que el 50% de los trabajadores estén en negro pero no son la razón de la falta de crecimiento del país eso sí muchas gracias Juan Manuel muchas gracias a ustedes